¿Y de quién es esta casota, eh? De mi familia. ¿Y dónde están? En Rusia. Se la pasan viajando y... Y siempre estoy solo. ¿O sea que estamos solitos? Sí, sí. No, 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 Loli. Así las cosas no van a funcionar, ¿sí? Poco a poco, mi reina. A mí no me presiones. Además, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿ok? Oye, ¿y qué estudias? No, pues nada. Con todo el material que tengo que subir a diario a las redes, no podría. Me imagino que tienes muchos patrocinadores. Ah, sí, tengo muchos patrocinadores, ¿sabes? Yo te voy a ayudar a que crezca tu número de seguidores. Bueno, iré por el otro traje de baño y seguimos con las fotos, ¿va? ¿Y ese milagro que te dignas a hablarme? Ya llevas más de tres meses en la ciudad y apenas se te ocurrió hablarme. Ay, primo, perdón. Es que con todo esto de cambio, pues la verdad, he estado muy agobiada. Bueno, pues, ¿y para qué soy bueno? Es que... Quiero ser popular en redes. Ay, quiere de que te ríes, ¿es en serio? Pues no sé, cambia de amigos, métete a los antros, a las fiestas, ponte borracha. No sé, invéntate algo, yo no sé. Ay, hola, Ponchito. Mira, te presento a mi primo. Ay, no sabía que tienes un primo. Yo tampoco me acordaba que ella era de mi familia, imagínate. Ay, bueno, Edgardo hace unos videos buenísimos, así como sketches, burlarse de personajes que odia, super padres, medio improvisado todo, pero la verdad es que es muy bueno. Dime, ¿qué te pasa? No, 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 eso es lo que cree tú y muchas personas, pero la verdad es que me lleva mucho tiempo crear contenido y después editarlo. Ay, pues sí, te lleva tiempo, pero gracias a eso has logrado vivir bien. Y además eres ultra popular. Sí, pero de personas que no conozco y seguramente no voy a conocer. Dime, ¿sigues con esa idea? A ver, yo sé que puedo ser una gran influencer o caerle bien a las personas, pero pues no sé cómo hacerlo. Bueno, mira, es muy fácil, yo me acuerdo que cuando eras chiquita eras como chistosita, como simpática. Ay, no, a ver, ya basta de esas dos palabras, por favor, yo soy algo más que solo chistosita o simpática. Ay, ¿qué te pasa? Relájate, burra, eso es bueno. Mira, yo soy chistosita o simpático, por eso es que mis sketches tienen éxito, así es que tenemos que aprovechar tu simpatía para esto. Gracias a la foto que tuviste conmigo, la cantidad de fans que conseguí está cañón, ¿eh? Y de haters, querida, ¿eh? Te odiarán por haberte quedado con el premio mayor. ¿El premio mayor? Claro, pues yo. ¿Te la pasaste bien hoy? Sí, muy bien, me la pasé increíble. Además estás guapísimo y... Pero a la vez eres muy profundo. O sea, las frases que pones en tus fotos me encantan. ¿De dónde las sacas? Bueno, es que tengo algunos libros de autoayuda y eran de mi jefa. Un día vi que los quería tirar y me los quedé. Uf, se me abrió el mundo. O sea, ¿que te vuelas las frases? Bueno, me inspiró en algunas, le cambio dos o tres palabritas y ya lo demás lo saco de internet y listo. Guau, qué creativo. Gracias. ¿Y quién es este señor de la foto? ¿Es tu papá? Ah, sí, mi papá. Oye, pero no te pareces nada a él. Es que salía mi mamá y no te ibas ya. Sí, pero ¿cuándo nos vamos a ver? Yo te marco. Lo que sí es que esta semana enfócate en cambiar tu imagen, ¿sí? ¿Qué tiene de malo? Eres muy como yo, muy fresona. ¿Y que eso no te gusta? Sí, sí, o sea, pero no nos conviene como pareja. O sea, necesito que te vuelvas como reggaetonera, ¿sabes? Y eso está de moda, ¿verdad? No, 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 olvídalo. A ver, yo no me voy a vestir vulgar. A ver, amor, si quieres que esto funcione, hazlo. A mí me conviene andar con una mujer que se vea opuesta a mí, ¿ok? ¿Sí captas? No sé, no sé. Claro que sabes, claro que lo sabes. ¿Yo haciendo un challenge? Pues sí, fue lo primero que se me vino a la mente para hacerte popular. Tenemos que aprovechar tu chispa. Eso solo lo hace la gente ociosa. A ver, pues justamente esos videos son los que se vuelven virales. Y así vas a tener un chorro de seguidores. Va a haber mucha gente tratando de imitarla, ya sabes. Nada más no te vayas a prender el fuego como muchas idiotas que he visto en sus videos, ¿eh? A ver, ¿cómo? ¿Me tengo que quemar viva? Sí. ¿Qué? Obvio no, a ver, ¿cómo se te ocurren esas cosas, no? Bueno, y a ver, ¿cómo empiezo? Mira, mañana mismo te voy a abrir un canal para que empieces a subir todos tus videos. Y de ahí, pues tienes que pensar en algo original, algo que haga reír, que cree controversia, ¿sabes? Controversia. Con chispa. Ay, vaya hora. Oye, ¿sí te acuerdas que te tocaba la cena, verdad? Hoy tocan esquites de la cena, ¿eh? Patetas, calentitos, patetas de pollo. Ay, qué espléndida. Bueno, a ver, ¿cómo te fue Conra? ¿Porque trajiste una carita? Pues bien, pero es que ahora me voy a tener que desvelar haciendo un trabajo. Hola, soy Edgardo, mucho gusto. Ah, ok. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!